Vale fuerte para este primero de febrero, anotando rapidito Mis queridos seguidores, rápidamente buscando todos lápiz y papel en que anotar los números para hoy Los números de hoy, Alexander Cardini, números para el primero de febrero Números fuertes, números reales, números verdaderos, números rompe banca Pero antes de presentar o exponer los números para el primero de febrero Una vez más reciban todos mis bendiciones, bendiciones para todos Y ahora sí, señoras y señores, ladies and gentlemen, welcome back A lo que vinimos, rapidito, buscando en que anotar No hay que durar 20 minutos, 30 minutos para presentar los benditos números Ya les he dicho que aquí 11, 12, cuando mucho, 12 minutos Estarás escuchando los números de Alexander Cardini El que tiene el récord de 9 tripletas Más de 4,900 números Premios en mayor Más de 1,900 palés Más de 1,800 Super palés Y aún así, todavía hay quienes vienen aquí a ver el video No le dan me gusta, no comparten y todavía hay muchos que dicen Él da muchos números Señores, vamos anotando rapidito a lo que vinimos Señores, vamos anotando rapidito, rapidito Buscando en que anotar los números de Alexander Cardini Y recuerda, si deseas recibir menos números Que lo que aquí presento como probadita gratis para todos De mis conocimientos Ahí donde dice unirse Al lado de donde dice suscribirse Es la opción, la herramienta Para que puedas adquirir, comprar las membresías Y recibir contenido exclusivo En donde estoy subiendo aquí a mi canal Videos todos los días Con menos números Los más fuertes, mejores posibilidades a salir Y un contenido mucho más exclusivo Señores, no hay que hablar de cuánto es la cantidad Lo importante es que te estoy diciendo Que son menos números Que lo que aquí presento como probadita gratis para todos Y lo mejor de todo es que a ese cálculo Yo le dedico más tiempo Porque ustedes apoyan mi canal Y yo los apoyo con el conocimiento Como dicen, amor con amor se paga Y ahora sí, anotando rapidito Escucha, mira lo que te tengo Tenemos aquí número 78, número 87 Así van quedando organizados los números de Alexander Cardini Para este primero de febrero Y con este video damos inicio al primero de febrero Señores, miren que rápido Ya el mes de enero se fue Ya se fue el mes de enero Ahora yo le pregunto a ustedes ¿Lograste lo que te propusiste el primero de enero? ¿Lo lograste? ¿Están marchando bien las cosas? ¿Te están saliendo como tú lo deseas? ¿Ya estás por lo menos a mitad de camino De conseguir capturar tus más exactos anhelos y deseos? ¿Cómo van las cosas? Dejen aquí los comentarios Dejen aquí los comentarios Y recuerden que no solamente es desear las cosas De decirlo, de que yo quiero un auto Yo quiero una casa No, también tenemos que poner todo nuestro esfuerzo Toda nuestra perseverancia Toda nuestra fe, todo nuestro optimismo En eso que deseamos Para que el universo pueda poner todas las condiciones en orden Para que el universo se encargue de poner todo de nuestro lado Y las cosas puedan marchar mejor Por eso hay en filosofía Algo que dice que lo semejante atrae lo semejante Piensa en grande y todo llegará en grande a tu vida Tenemos aquí, señoras y señores Siguiente numerito de la tanda Número 39 Número 93 Así van quedando organizados los números de Alexander Cardini Recuerden por aquí les voy a dejar mi única página de Instagram No tengo más Para los que desean estar más conectado Para los que deseen estar más conectado No tengo más Y recuerden, señoras y señores Síganme aquí en mi canal de YouTube No olviden suscribirse Y activar todas las campanitas de notificaciones Y por favor Sigan compartiendo con los amigos Con los familiares este video Para que más compañeros nuestros Tengan la oportunidad de recibir esto Y tal vez le pueda ir mejor Tal vez dejen de perder Y así a lo mejor sus pasos Y todo comienza a cambiar Vamos anotando Siguiente numerito de la tanda Este video va a ser un poquito más corto De lo normal Porque tengo algunos compromisos que hacer Pero no quería irme a ese compromiso familiar Sin antes dejarle aquí estos números Que con amor, con cariño le entrego a toda mi audiencia Que son miles y miles y miles de mis seguidores Que día con día esperan este contenido Los números para hoy de Alexander Cardini Vamos anotando Señoras y señores Tenemos aquí el siguiente número de la tanda Número 05 Número 50 Recuerda Único número para entrar al grupo VIP Único número 829-769-5390 829-769-5390 Cuando haga los comentarios por Whatsapp Sigue las instrucciones No se quede ahí Diciéndome Dígame por aquí Dígame por aquí Y dígame por aquí Lee el mensajito Y sigue las instrucciones Si ya estás convencido De quién es el que puede ayudar Muchos se preguntan ¿Qué es el grupo VIP? ¿Qué es la lista VIP? Bueno señores miren Así le hemos puesto de cariño A la agenda privada De Alexander Cardini Grupo VIP O lista VIP Ahí donde se concentra Toda la sabiduría Todo nuestro conocimiento Una sola lotería directa Una sola lotería mencionada No importa el país Donde estés Recuerda Y te lo he dicho Que observamos Más de 50 loterías del mundo Y en base al patrón De algoritmo numérico En consecuencia repetida Obtenemos los cálculos matemáticos No importa Ahí se concentra la sabiduría Para una sola lotería Nada más Cuando tú vas Con los números Y a una sola Indicada ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno que todo rinde Las cosas rinden más Rinden más Y a la hora de ir a buscar Pues tiene que ir a buscar más Porque le pone más Y a la hora de ir a buscar Pues te da más ¿Sí o no? Dejen los comentarios Vamos anotando Siguiente numerito De la tanda Señoras y señores Anotando rapidito Mira lo que te tengo Y vamos anotando Señoras y señores Rapidito Rapidito Los números Para combinar Palé Super palé O tripleta Recuerden que ya que estamos presentando Varios números Para formar palé Super palé Y tripleta A lo que el público Le ha encantado Y por eso vamos a estar Repitiendo esto Para que estos números Lo estudien Lo analicen De la manera que más entiendan Yo digo para combinar Palé Super palé O tripleta Pero recuerden Recuerden que hay otras combinaciones No nos hagamos Lo que no vemos Hay otras combinaciones Que dan más Y que son incluso Hasta mejor Que palé Super palé O tripleta Vamos anotando Y recuerden No olviden Suscribirse a mi canal de YouTube Sigan compartiendo Con los amigos Este contenido Que no se quede Un solo lugar Donde no se comparta Esto en el Facebook En el WhatsApp En los grupos En las historias Por doquier Para que más compañeros nuestros Tengan la oportunidad De recibir esto Y tal vez De allá para acá Te digan Oye Gracias por compartirme Ese contenido Hoy me fue bien En los números Señores Recuerden Ahí donde dice unirse Es la opción La herramienta Para que puedan adquirir Comprar Sus membresías De cualquier parte del mundo Y recibir el contenido Los números Los videos Exclusivos En donde estoy presentando Menos números Que lo que presento aquí Como probadita Gratis para todos Mira lo que te tengo Para combinar Palé Super Palé Y tripleta 80 31 19 17 80 31 19 17 Anotando Vamos allá Mira lo que te tengo Palé fuerte Para este primero De febrero 65 36 65 36 Palé fuerte Para este primero De enero Pero que bonita Va quedando Esa pizarra Santo cielo Señores Alguien puede decirme Cuantos premios Llevamos ya En lo que va del mes de enero Solamente Solamente Háganme el cálculo Y tírenme ahí En los comentarios Pónganme ahí En los comentarios En el mes de enero Olvidémonos De todos los cinco premios En mayor de diciembre Noviembre Y todo este tiempo Que llevo por acá Solamente Lo del mes de enero Déjenme en los comentarios Por cierto Quiero felicitar A todos los de Cuba Que estuvieron haciendo Así a la banca 14 En mayor En la Florida Muchas felicidades Sigan compartiendo Los de Cuba Allá Compartan con los amigos Con los familiares Para que Sigan recibiendo Este contenido Y le pueda ir Mejor que antes Ya Esto está demostrado Ya los hechos Hablaron Quién es el que sabe Quién es el que tiene la fórmula El secreto Y el conocimiento Y el que quiere Recibir Y el que quiera Recibir Menos números Que lo que yo aquí Estoy dando Como probadita gratis Tú elige Tú elige Número 37 Número 73 3773 Así van quedando Organizados estos números Señores Miren Si ustedes lo que dicen Que son muchos números Que yo aquí Entrego Bueno Estos son los que yo puedo Entregar Gratis para todos ¿Verdad? Si tú quieres recibir Menos números Tú tienes ahí dos opciones Tienes ahí dos caminos Entonces Señores Vamos a recibir Con amor Vamos a recibir Con cariño Esto que le estamos Entregando Porque aunque sean así Como yo le entrego Nos está yendo bien Ahora bien Que usted quiera algo preciso Que le digan Cuando La lotería El día La hora El momento Menos números Ven acá Pero señor Pero venga acá Haga su diligencia Haga su diligencia Yo soy Alexander Cardini Y a mí en esto Se me respeta Vamos anotando Siguiente numerito De la tanda Tenemos aquí Número 72 Número 27 72 27 Así van quedando Organizados Estos números Señoras y señores Para el primero De febrero Con lo que vamos a abrir El primer día Del mes de febrero Con estos números Anótelo bien Y póngale ahí Los números De Alexander Cardini Anotando Siguiente numerito De la tanda Vamos anotando Señoras y señores Rapidito Rapidito No hay que durar 20 minutos 30 minutos Para presentar los números El público Quiere video cortos Video preciso Y eso es lo que aquí Estamos entregando Video corto Video preciso Y no olviden Único número Para entrar al grupo VIP 829 769 5390 829 769 5390 Cuando hagan los comentarios Por Whatsapp Sigan las instrucciones Grupo VIP Una lotería Indicada Se trabaja Una sola lotería Directa Dos o tres números Y ya Verá Con un seguimiento Exclusivo Exclusivo a esos números En los días Que se van a indicar Yo soy Alexander Cardini Y que hablen los hechos Que hablen los hechos Anotando Mira lo que te tengo Mira lo que te tengo 7007 7007 Recojan Que no se quede Un solo lugar Donde no se recoja Palé Superpalé O Tripleta Vamos ya Subtitulado por Jnkoil